Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. El fin de semana se celebran las presentaciones que normalmente son de formato limitado, concretamente en mazo cerrado. Es decir, os dan 6 sobres y montáis el mazo que podéis con las cartas que os hayan salido de forma aleatoria de esos sobres. O si no, os tenéis que esperar al próximo día 16 en Magic Arena cuando ya podremos disfrutar de la colección al completo todos los poderes que disfrutamos de la plataforma digital por excelencia actualmente de Magic. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles creo que son las cartas más importantes color por color para formato limitado. El análisis que os traigo es un análisis totalmente a priori. No he podido probar las cartas todavía, la colección no ha salido aún. Entonces yo os voy a dar las que creo que son las mejores cartas comunes y poco comunes por cada color. No voy a incluir las raras o las míticas porque principalmente las raras y las míticas son siempre muy buenas en formato limitado y además vais a poder disfrutar de muy poquitas raras y míticas en vuestro pool, en vuestro stock de cartas inicial. Digamos, ¿no? Como digo, son 6 sobres lo que os van a dar en mazo cerrado. Es decir, 90 cartas en total porque cada sobre tiene 15 cartas. La mayoría de esas cartas van a ser infrecuentes, o sea, poco comunes y comunes. Y las raras y las míticas, como digo, son siempre muy buenas así que tampoco hay que preocuparse mucho por ellas. Casi seguro que las vais a tener que utilizar en vuestro mazo si al final elegís los colores que se corresponden. Así que yo creo que lo que tenéis que hacer es fijaros en qué cartas son las más interesantes de cada color y eso debe determinar vuestro mazo. Obviamente si te sale una rara que es una absoluta bomba, eso también va a determinar tu mazo. Lógicamente si me sale una criatura verde de las buenas o verde negra, por ejemplo, algo del estilo, que dices, oa, con esta carta voy a ganar todas las partidas en las que me salga. Entonces seguramente tu mazo lo quieras orientar hacia esos colores. Pero, como digo, lo más habitual es que lo que te salgan y que determine el color que vas a jugar sean las cartas comunes y poco comunes. Así que vamos a comenzar con el color blanco, que ya me entretengo demasiado, y os voy a dar tres comunes y tres poco comunes que deberían deciros, juégame, porque vas a ganar si juegas estas cartas. Primera carta blanca, cuerda mística, efecto tipo anillo del olvido, que además se puede jugar a velocidad instantáneo. Un removal clásico está prácticamente en todas las colecciones, y en este caso tenemos la ventaja de que se puede jugar a velocidad instantáneo pagando 5. Solamente funciona contra criaturas o contra artefactos, pero es suficientemente bueno como para que tengáis muy en cuenta. Segunda carta, llavera esterlina, por 2 es un 2-2, es decir, es un oso, por 2 es un 2-2, como siempre llamamos a las criaturas que por 2 son un 2-2, pero tiene una habilidad muy buena, que sobre todo para los jugadores nuevos, o que no habéis jugado mucho limitado, tenéis que saber que esta habilidad es muy importante. Giras una criatura objetivo, vale, no puede ser montura, pero hay muy poquitas monturas, así que gira prácticamente cualquier criatura que te vayas a encontrar. Tiene un coste de 2, y girar la propia llavera esterlina, pero como os digo, son muy buenos los efectos de girar criaturas del oponente, sobre todo los que puedes jugar o activar todos los turnos, así que mucho ojito con esta carta, que es una de las mejores comunes blancas. Y vaca sagrada, por 3-2-2, vuela, destello, hace de todo, y además cuando entra en un juego ganas un par de vidas y adivina uno. Es una buena criatura desde el punto de vista agresivo, porque tiene evasión, es una buena criatura desde el punto de vista de la manipulación de biblioteca por ese adivinar uno, además se puede jugar a velocidad instantáneo, y solamente cuesta 3 de mana, y es un 2-2, muy buena carta, que es de las mejores comunes blancas de esta colección. Vamos con las infrecuentes blancas, donde yo destacaría Buscadora de la Frontera, que prácticamente siempre va a ser un 2x1, te va a dar montura, si llevas muchas monturas en tu mazo, genial, o como mínimo te va a dar una llanura. El caso es que por 2 pones una criatura que pega 2 en juego, que está bien para la curva de mana, es suficiente, es una carta de relleno en el mazo, pero es un 2x1, y los 2x1 en limitados son súper varios, para mí una de las mejores infrecuentes blancas, sobre todo si en tu mazo llevas muchas monturas, todavía mejor. En manos de la ley, por 4, típico encantamiento tipo anillo del olvido como el que hemos visto antes, este es un poquito más caro, pero este hace 2x1, según entra en juego, te pone ya un mercenario 1-1 de estos, que al girarlo da más 1-0 a otra criatura, bueno, a una que otro objetivo, pero es a la velocidad de conjuro. Creo que es muy buena anticriatura, es tan bueno como el primero que hemos visto antes que era común, pero este es 2x1 automático, porque te pone además una criatura en mesa cuando entra en juego, así que genial. Bueno, incursión de requisición, sería la otra infrecuente, la tercera infrecuente que os quería comentar, como cartas importantes dentro del color blanco. Es versátil, porque puede destruir artefactos, puede destruir encantamientos, o, muy importante, puede poner un contador más 1-1 sobre todas y cada una de las criaturas que controle el jugador objetivo, que generalmente lo vas a hacer para ti, no se lo vas a dar al rival, lógicamente. Pero no solamente es versátil porque tienes 3 modos muy buenos, destruir artefactos, encantamientos, contadores más 1-1, sino que si tienes suficiente mana y no pide mucho mana, lo hace todo. Carta muy, muy buena incursión de requisición. Vale, vamos a continuar con el color azul. Bien, del color azul, primera común que yo creo que no deberéis pasar nunca por alto. Draco del Geyser, por 3 es un 2-3 vuela. Buenas estadísticas para coste 3, pero lo más importante, mientras no sea tu turno, te cuesta 1 o menos lanzar cualquier hechizo. O sea, si estás en el turno del rival, normalmente, normalmente, lo único que vas a poder lanzar son instantáneos, pero también hay cartas que tienen destello, que son criaturas o que son otras cosas, encantamientos. Bueno, pues te va a costar 1 o menos lanzar hechizos en el turno del rival, lo cual es buenísimo. Esta carta me parece que es muy, muy, muy interesante para tu mazo delimitado. Y si tienes varias copias de esta, adelante, hazte un mazo orientado a Draco del Geyser. Segunda carta que os quiero comentar común, del color azul, Frenar en seco, por 4, típico encantamiento azul de los de cuando entra en juego, gira la criatura y no se enderezan, ¿vale? Muchas veces cuestan 3 de mana, este cuesta 4, cuesta un poquito más, pero a cambio tiene destello, se puede jugar a velocidad instantánea. Este sería un ejemplo de una carta que funcionaría muy bien con el Draco que acabamos de ver, pues se podría jugar por 1 o menos. Además, tiene dos extras. Primer extra es que esto se puede jugar también sobre artefactos. Segundo extra, le quita todas las habilidades al permanente encantado. Excelente carta común para el color azul, que el color azul normalmente no tiene muchos anticriaturas, y este es uno bastante bueno. Y por último, interferencia fantasmal. Ya sabéis, lo digo siempre, no soy muy fanático de los contrahechizos en formato limitado. Pero es que este es algo más que un contrahechizo. Sí, es un contrahechizo o una especie de fuga de mana, ¿de acuerdo? Por 2, paga 2 más el rival o contrarestas el hechizo. Pero, según vaya avanzando la partida, se va a convertir en un 2x1. Puede que contra este es una carta importante del rival y además pongas en mesa una criatura 2x2 voladora. Muy versátil y creo que muy potente. Vamos a por las infrecuentes azules, donde destacaríamos. Bandurero ágil, tipo Ophidio, por 3x1-1-3, que si hace daño robas carta. ¿Vale? Nada con cometer un crimen, es decir, hacer objetivo al oponente o alguno de sus objetos, cualquiera, o el cementerio, o la mano, o lo que fuese, ¿no? Es bastante fácil que eso ocurra, sobre todo si diseñas un poquito el mazo por ese camino. Sobre todo combinado con color negro o con color rojo, va a ser mucho más sencillo. Y el bandurero ágil puede ganar una partida él solo, porque como te robes 3 o 4 cartas gracias a él, que, como digo, es que es factible. Porque se hace imbloqueable en cuanto cometas un crimen. Muy buena carta, como os digo. Me animaría mucho a jugar azul si yo tuviese una o dos copias de este bandurero ágil y si tuviese formas de cometer crimenes. Segunda carta infrecuente azul, Esfinge Merodeadora. Sorprende un poco una infrecuente tan potente, yo diría. Por 5, 3-5, pero tiene volar, vigilancia y rebatir 2. O sea, es decir, puede atacar y bloquear con la vigilancia. Es difícil que el rival le haga objetivo porque tiene que pagar 2 más. Y encima tiene volar. Y además, como si fuese poco, cada vez que cometas un crimen, escrutas 2. Una vez por turno, ¿vale? Pero es que es todo, es una carta muy potente, como digo, y que además tiene manipulación de biblioteca y sinergias de cementerio. Si consigues escrutar 2 una o dos veces, ya te puedes ir bastante contento, ¿no? Una de las mejores infrecuentes de la colección, para mi gusto. Y la tercera y última infrecuente del color azul que yo quería destacar es... Este pueblo es demasiado pequeño para los dos, Forastero. Bueno, esta carta me parece que es una carta de tempo muy potente. Cuesta 5 de mana, ¿vale? Es un poquito cara, es instantáneo, pero es que sube 2 permanentes objetivo que no sean tierra. Pero si uno de esos 2 permanentes era tuyo, cuesta 3 menos. Así que por 2 manas vas a subir un permanente del rival y otro tuyo. Lógicamente el permanente tuyo que subas a la mano es un permanente que quieres volver a jugar porque tiene algún tipo de habilidad de entrar en juego. O sea que encima esta carta es bastante aprovechable en ese sentido. Me gusta mucho esta carta, creo que es de las mejores infrecuentes azules. Vamos a por el color negro. Dentro del color negro, destaco entre las comunes, Asesina del Tejado por 4. Ojo, 2-2. Vuela vínculo vital. Además tiene destello, se puede jugar a velocidad instantáneo. Y cuando entra en juego, destruye una criatura que haya recibido daño de combate este turno. No es la primera vez que encontramos criaturas como esta. Con destello, que si una criatura ha recibido daño la puedes destruir del oponente. Pero es que esta, además de ser por 4-1-2-2, como suele ser habitual, además de esa habilidad que os digo de destruir la criatura que ha recibido daño. Tiene además volar y vínculo vital. Por cierto, es muy fácil en formato limitado, en cualquier ataque, cualquier bloqueo. Oh, te ataco con mi 1-4. ¿Bloqueas con tu 1-4? Vale, no se muere ninguno. Bueno, el tuyo sí, Asesina del Tejado. Ese tipo de bloqueos, ataques y bloqueos de ese estilo ocurren muy a menudo en limitado. Y esta carta es muy buena. Si no la conocéis, esta mecánica o este tipo de... No es la primera vez en la historia de mágica, hay muchas en formato limitado como esta. Siempre han visto juegos, siempre son jugables. Y esta, como digo, es un puntito mejor de lo habitual. Por el vuela, el vínculo vital. Que la hacen muy, muy, muy potente, yo creo, para ser una común. Tenizas devoradoras. Típico removal negro, instantáneo. Cuesta 4 un pelín caro, pero... Exilia, en lugar de destruir. Y además, si era una criatura de cuesta 3 o menos, escrutas 2. Un poquito de manipulación de biblioteca o de sinergia de cementerio. Creo que es muy buena carta y sin duda sería un motivante para que yo jugase color negro en mi mazo cerrado. O en mi draft o en lo que sea. Porque aunque este análisis lo esté haciendo para mazo cerrado, podría valer perfectamente también para formato draft. Saqueadora de cámaras. Me gusta mucho esta carta. Por 3 pega 3. Solo aguanta 1, es cierto. En cualquier bloqueo va a morir. Pero no pasa nada. Porque te ha dado una carta extra. Se ha sustituido a sí misma con esa carta extra que robas. La vida que pierdes no es tan grave. Y es más, si imagínate que al rival le queda una vida. Pues toma, mira. Róbate una carta, pierdes una vida y gana la partida. El caso es que creo que para ser una común es bastante buena. Bien, vamos a por las infrecuentes del color negro. Donde primero destaco disparar al sheriff por 2 instantáneo. Destruye la criatura objetivo que no sea forajido. Cuidado. Esta colección tiene montones de criaturas que son forajidos. Pero aún así es que es tan barata por 2 instantáneo. Que vas a poder matar montones de criaturas. Esta carta es buena, ¿de acuerdo? No es el Sumun. Porque hay muchas criaturas que no va a poder matar. Pero es tan eficiente por 2 instantáneo. No se le puede pedir mucho más a una carta de este estilo. Y creo que es muy buena el limitado. Pero quizás con esta carta me equivoque, ¿vale? Habrá que ver el formato como queda. Creo que los mazos van a tener muchos forajidos. Pensad que los forajidos son asesinos, mercenarios, piratas, vivones y brujos. Son muchos tipos de criaturas. Lo que incluyen los forajidos. Pero aún así creo que merece bastante la pena. Espero no tragarme mis palabras dentro de un par de semanas. Estafadora de sangre. Por 2 es 1-1. Siempre que cometes un crimen le pones un contador más 1-1 una vez por turno. Lo que me gusta de esta carta es que puede que no crezca mucho en la partida. Con que la subas a 3-3 yo creo que ya puedes estar feliz. Pero es una de estas criaturas que gana partidas ella sola. Porque cuando las partidas se alargan y empieza a sobrarte el maná. Puedes hacer que el oponente objetivo pierda una vida. Y tú ganes una vida sin que la criatura se jure. Se gire, perdón. Sin que la criatura se gire. Y pudiendo activar su habilidad todas las veces que tú quieras. Siempre y cuando tengas maná suficiente. Que te vas a 4, 8, 12 de maná. Estafadora de sangre. Y además, cada vez que activas su habilidad estás cometiendo un crimen. Porque dice oponente objetivo. O sea, ella misma dispara la habilidad de contador más 1-1 porque ella misma ya comete un crimen. Creo que esta carta es mucho mejor de lo que la gente se piensa. Creo que es mucho mejor de lo que parece a simple vista. Y que muchas partidas las va a finiquitar la estafadora de sangre. Bien, y la tercera carta infrecuente del color negro. Banda de vividores. Ya teníamos una carta similar a esta en estándar hace un par de años. Y no hacía referencia a forajidos. Pero creo que la carta es de un nivel similar. Básicamente, siempre que un forajido que tú controlas muera. Hace drenar vida de 1. ¿Qué es lo que pasa? Que ella misma ya pone forajidos en mesa. Cuando entra en juego, crea un forajido. El forajido 1-1 que lo giras y da más 1-0 a una criatura. Entonces, si te montas un mazo con negro, con rojo posiblemente, o con blanco, azul, de muchos forajidos. Banda de vividores es muy buena. Lógicamente, fuera de un mazo de forajidos, banda de vividores no es nada buena. Pero en un mazo de forajidos es para empezar un 2x1. Porque es una criatura pequeñita, pero una criatura útil. Y además un encantamiento que te puede dar unas pocas vidas a lo largo de una partida. Y quedárselas al rival. Cosa bastante relevante. Bien, vamos a por el color ahora rojo. Dentro del color rojo, las comunes que yo destacaría, comenzaríamos con Descarrilamiento Explosivo. ¿Por qué me gusta esta carta dentro de las comunes rojas? Bien, pues primero porque es un removal suficientemente decente. Por 3 de mana va a destruir prácticamente todas las criaturas pequeñas y medianas. Porque hace 4 puntos de daño. Pero además también destruye artefactos. No hay muchos artefactos en esta colección, pero creo que al ser un instantáneo de coste 3 que mata criaturas, el hecho de tener un pequeño extra ya la hace muy buena. Creo que es una común bastante jugable y que sin duda no dejaría pasar por alto en mi mazo de formato limitado. Específicamente además baraja sellada, que es un poquito menos poderoso que draft. Quizás en draft esta carta se queda un pelín más corta. Por si no lo sabíais, el formato draft, normalmente las barajas, los mazos son un poquito más poderosos que los de mazo cerrado. Dúo de tunantes, por 3 es un 2-2, que cuando entra en juego crea el mercenario 1-1. Él mismo es mercenario y te pone un mercenario. Por eso precisamente estaba comentando con el encantamiento negro que hemos visto antes, que es muy fácil montarse un mazo lleno de mercenarios negro-rojo, con azul, con rojo, con ese tipo de colores. Quizás con blanco, como dije antes, no. Con blanco hay forajidos, pero más con el rojo, con el negro, con el azul. Bueno, en cualquier caso, esta carta me parece que es muy buena, porque precisamente es un 2-2 por 3. Es bueno, es cierto, solamente es un 2-2 por 3, pero es un 2-1 y siempre son muy importantes y simplemente es una común. Y la tercera común que os quería comentar es Vendedora Perspicaz. Creo que es mucho mejor de lo que parece. Por 2 es un 2-2, es un oso, vale. Pero es un forajido porque es un bribón y además simplemente cuando entra en juego puedes descartar robar. Y es que poquita cosa. No, ese tipo de cosas son muy relevantes. Es una criatura que hace su trabajo en los primeros turnos de la partida. Te rellena la curva para un mazo agresivo y luego además, que me sobran tierras, bueno, pues descarto robo. Que me falta algo, pues descarto robo y lo busco, ¿no? Esta carta es mejor de lo que puede parecer, creo que es una común bastante interesante. Y luego vamos con las infrecuentes del color rojo. Bruto de los necroespuela por 5. 5-4, arrolla. El color rojo destaca generalmente porque sus criaturas no son demasiado grandes en función a su coste. Pero esta sí, por 5 es un 5-4. Además tiene arrolla, lo cual es muy interesante. Pero sobre todo lo más interesante es que tiene afinidad por forajidos y él mismo es un forajido. Seguramente el color rojo, en combinación con el negro, sea el mazo de los forajidos y posiblemente sea uno de los más potentes. Así que mucho ojito a lo que os he dicho del color negro antes y a lo que estamos viendo la del color rojo. Es posible que esta carta, pongamos, en el peor de los casos te va a costar 5. En el mejor de los casos te puede costar 3 fácilmente. Que turno 1, no, venga, turno 2 haces tu primer forajido. Turno 3 haces tu segundo forajido. Turno 4 esto cuesta 3. Por 3 un 5-4 arrolla en el color rojo es muy potente. Y él mismo es mercenario. Creo que es una infrecuente bastante, bastante, bastante potente. Segunda infrecuente del color rojo, tirador hasta larga. Por 3 es un 3-3, buenas estadísticas. Seguimos con los forajidos. Tiene el cáncer, es decir, puede bloquear voladores. Y lo que más me gusta de esta carta no es jugarla como criatura. Bien, es que pagas 4. 4 puede parecer mucho, pero no es mucho para formato limitado para hacer 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Criatura, jugador, planeswalker, lo que sé. Hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo por 4 de maná. Que es un poquito caro, 4 de maná para solamente 2 daños. Pero es suficiente para matar a las criaturas pequeñas. O sobre todo después de un bloqueo, por ejemplo. Pero el caso es que no has perdido la carta. Has hecho 2 daños. Posiblemente mates a alguna criatura pequeña. Y luego lo puedes jugar en otro turno posterior gratis. Un 3-3 al cáncer. Una carta infrecuente bastante buena. Creo que el color rojo viene muy fuerte. Y la tercera infrecuente del color rojo que os quería comentar. Estaba entre el coyote y el correcaminos. Pero, como ya estuve comentando en otros vídeos. Creo que el coyote es mucho mejor que el correcaminos. La gente decía irónicamente. Vaya, en los dibujos animados. El correcaminos siempre era mejor que el coyote. Bueno, han querido hacer aquí el chiste. Y han hecho que el coyote en Magic sea mejor que el correcaminos. Muy buena carta. Por 2 es un 2-2 prisa. Lo puedes jugar de segundo turno. Y tan tranquilo. Pero también lo puedes tramar de segundo turno. Y en el turno adecuado. 4, 5, 6. Cuando juegues el pino ese grande que llevas en tu mazo. De coste 5, de coste 6. El coyote lo podrás jugar gratis ese mismo turno. Y darle más 1, más 1 y prisa a ese pino que has querido jugar ese turno. Una carta muy versátil, muy útil. La puedes jugar pronto, la puedes jugar tarde, la puedes tramar, la puedes no tramar. Creo que es bastante importante. Y creo que va a dar mucho, mucho, mucho juego. Vamos a por las cartas del color verde. Y dentro del color verde, dentro de las comunes. En primer lugar, os quería comentar. Baile de las barrillas. Por 2, conjuro. Te permite. Y esto me parece que es bastante bueno. Pagar uno más. Este arrebato me parece bastante bueno. Pagar uno más para hacerte un trampeo. Un rampant growth de tierra básica. O de desierto. Si llevas algún desierto bueno. O de dos colores importantes que te falta algún color. O sea, para fijar mana, básicamente esta carta puede estar muy bien. Ya sé que cuesta 3. Todo el mundo esperaba que esto costase 2. Pero cuesta 3, pero no está tan mal. Y la otra opción, que puedes jugar las dos opciones. Que es pagar 3 más adicionales. Crea una criatura de XX donde X es la cantidad de tierras que controlas. Imagínate que tienes 6 tierras. Pues si tienes 6 tierras, por 5 de mana, has puesto un 6-6 en mesa. O imagínate que tienes 6 tierras y por 6 de mana pones una tierra adicional y pones un 7-7. O sea, es decir, creo que esta carta es bastante buena para formato limitado porque te puede dar una tierra si la necesitas en el tercer turno. O te puedes esperar un poquito, te va a dar la tierra y además una criatura bastante grande. Que puede ser de cualquier tamaño. O sea, si tienes 8 tierras, pues es un 8-8. O 9 tierras, 9-9. Más la propia tierra que te busca. Que además puede ser un desierto de dos colores que te puedan ayudar o algo por el estilo. Muy buena común, ¿eh? Mucho ojito con esta carta. Siguiente común. Bandido de puasretias. Por 2, 1-1, que da mana de cualquier color. Aceleración de mana. Y además es brigón. Por tanto, es forajido. Pero es que además, si cometes un crimen, se endereza. Una vez por turno. O sea, puede darte 2 manas en un mismo turno. Es una carta muy potente y que le da una aceleración al color verde muy a tener en cuenta. Siguiente carta común del color verde. Cactarántula. Ojito. Esta carta posiblemente te cueste 5 a poquitos desiertos que lleves en tu mazo. Pero pongamos que te cuesta 6. Por 6 es un 6-5 alcance. Puede bloquear voladores. Por 5, un 6-5 alcance es muy, muy bueno. Por 6 también. Pero lo importante es que si el rival quiere quitarse esto de en medio de alguna manera con una anticriatura, a su sudura de la mano o lo que sea, tú vas a robar una carta. Y se compensa. Creo que para ser común es bastante buena, ¿eh? Bastante potente para ser una común. Muy grande, con buenas habilidades. Y que yo creo que merece la pena meter en cualquier mazo de formato limitado. Las infrecuentes. Primera infrecuente a todo vapor. Efecto overrun. El overrun original daba más 3, más 3 y arrollar. Este da solamente más 2, más 2 y arrollar. Es un poquito peor que el overrun. El overrun costaba triple verde. Este cuesta doble verde. Una pequeña ventaja. Y otra pequeña ventaja es que las criaturas no pueden ser bloqueadas por más de una criatura. Así que bueno, si tiene otro pequeño extra. Es un poquito peor que un overrun, como digo. Pero esta carta va a ganar partidas. Muchas partidas para el color verde. Así que tenedla muy en cuenta para vuestros mazos de formato limitado. Bien, luego tenemos alquimista de aloe. Una carta que perfectamente podrían haber lanzado como rara en esta colección. Pero lo han hecho como infrecuente. Así que muchas gracias porque es otro elemento potentísimo para el color verde. Se puede jugar de segundo turno sin problema. Por 2, un 3, 2 y arrollar. Está bien para comenzar la partida siendo agresivos. Pero si lo quieres guardar o lo robas más adelante. Es una carta muy útil por ese más 3, más 2 y arrollar. Que va a dar otra criatura que es un dopador potente. No se puede hacer a velocidad instantánea. Tramar es algo a velocidad de conjuro. Es una gran pega para un dopador. Porque ya no es un truco de combate. Es simplemente un dopador así a lo bruto. Venga, pues toma, más 3, más 2 y arrollar. Pero es un 2 por 1. Más 3, más 2 y arrollar. Y luego además puedo jugar otro turno posterior. Gratis, el alquimista de doble. Creo que es una carta muy buena. Y que yo llevaría en cualquier mazo verde de formato limitado de esta colección. Y por último. He tenido bastante complicaciones para elegir las infrecuentes verdes. Porque había como 5 o 6 infrecuentes verdes buenísimas. He decidido poner el jefe de establos intrépido. Porque es acelerador de mana. Y de verdad que son una debilidad para mí. El color verde se caracteriza por jugar criaturas muy grandes. Si las puedes meter en mesa 1 o 2 turnos antes. Mejor que mejor. Porque esto además te da 2 manas para monturas y vehículos. Hay montones de monturas. E incluso hay algún vehículo. Carta muy potente. Por 2 es un 2-2. Es un oso. No has perdido nada. Es una carta que llena la curva de mana. Que tiene alcance. Además puede bloquear voladoras. Pero que además tiene 2 habilidades muy buenas. Y por último he preparado alguna carta multicolor. Dentro de las multicolores yo pensé. Va pues pongo una multicolor de cada combinación de 2 colores. Pongo las 10. Y no. Os voy a poner solamente 4 cartas. Que creo que para mí determinarían que yo jugase esa combinación de colores. Y son las únicas 4 que he visto. La primera la Golgari. Honesto Rootspain. Por 3 es un 3-2. Estupendo. Te cuesta no menos lanzar las criaturas. O sea que es un acelerador de mana. O sea tiene buenas estadísticas. Acelera mana. Y además cuando entras en juego regresas a una criatura de tu cementerio de tu mano. Encima es un 2 por 1. Carta perfecta para un mazo verde negro Golgari. Si me sale esta. Me plantearía muy seriamente intentar un mazo Golgari. Esto sería lo mismo con Grull. Rojo-verde. Por 4 es un 4-4. Bien. De estadísticas. Alcance. Puedo bloquear voladoras. Y luego además tiene rebatir 2. Por tanto es difícil hacer el objetivo. Y al comienzo del combate en tu turno. Pero las otras criaturas que controlas de fuerza 4 o más ganan arrollar y prisa. Para que cuando juegues un pino entre con prisa y además arrollando. Es una carta muy buena para... Además precisamente para esa combinación de colores Grull-roja-verde que os estaba diciendo. Secuencia Grácil. A ver. Secuencia Grácil es que es una carta brutal. Vas a poder matar una criatura pequeña o hacer dos daños a cualquier objetivo. Vas a robar una carta. Lógicamente tienes que haber jugado un hechizo antes. Pero precisamente la combinación de colores azul-roja es muy propicia para ello. La carta excelente que me ayudaría mucho a decidirme por jugar azul-rojo. Por cierto. Todas las cartas de dos colores. Bueno. Todas las cartas multicolores son infrecuentes o más. No hay comunes. Es lo que os quiero decir. ¿Vale? Por eso las cuatro cartas que os muestro son infrecuentes. Y por último. A punta de navaja. Que seguramente para mi gusto sea una de las mejores infrecuentes de esta colección. En un mazo capaz de cometer muchos crímenes. Bien. Siempre que cometas un crímen creas un token 1-1. Habilidad que solamente se dispara una vez por turno. ¿Qué es lo que pasa? Que este token puedes girarlo para darle más 1-0 a una criatura de... No. Solamente a tus criaturas. Iba a decir. Entonces ya estaba yo aquí flipando. Me he mirado muy arriba. No me hagáis caso. En cualquier caso. Tus porajitos dañan primero en tu turno. ¿Vale? Y siempre que cometas un crímen. Y es muy fácil cometer un crímen en tu turno. Cometer un crímen en el turno del oponente. Y llenar la mesa de tokens. Tokens que además dan más 1-0 a una que otro objetivo. Que tú controlas. ¿Vale? Qué pena que no se hay que controlar en el oponente. Aquí me he venido muy arriba pensando que también valían las del oponente. Entonces ya cometía crímen de forma automática. No. Pero es una de mis infrecuentes favoritas de la colección. Porque creo que rojo-negro de forajitos va a ser muy potente. Que lo hemos visto antes. Os lo he mostrado con las cartas que hemos estado viendo antes. Y este es mi análisis para formato limitado. Ya sé que es un análisis muy somero. Muy superficial. De lo que puede funcionar en formato limitado. Estos primeros días. Para mazo cerrado o para draft. Dependiendo de lo que vayáis a jugar. Pero ya os digo que aún no hemos podido probar las cartas. Aún no las hemos podido jugar. Así que cualquier análisis que se haga previo al lanzamiento de la colección. Es un análisis que puede fallar. En el cual puedes equivocarte muy fácilmente. Porque puedes que pienses que el formato va a ser muy rápido. Que va a ser muy lento. Que va a haber muchos forajidos. Que no los va a haber. Vete a saber. Nunca se sabe lo que va a pasar en un formato. Como ese formato limitado. Hasta que lo juegas. Pero bueno. Al menos quería daros mi pequeña guía. Mis pequeñas opiniones de lo que iba a pasar. ¡Uy! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Es el vídeo. Ese cachito es top 10 que ponía ahí. Es el spoiler del vídeo que se va a publicar el lunes. Después del fin de semana. Que ya lo tengo preparado. Con el top 10 mejores cartas de la colección. Pero bueno. No es un spoiler. Porque lo hago todas las colecciones. Y lógicamente. Esta colección no iba a ser menos. Se me ha quedado aquí en medio el archivo. Que fallo, ¿eh? Que fallo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que el vídeo os sea útil. Que os vaya súper bien en las presentaciones. O si no, ya el martes cuando salga en Magic Arena. Que os haya gustado mucho este vídeo, como os digo. y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!